¿Puedo solicitar la atención? ¡Feliz! Estamos haciendo este raro, un presente decoratorio que testimonia todo el cariño que sentimos por Guillermo y piensen siempre que esta promoción siempre va a estar con ustedes, vamos a hacer partícipes de todas nuestras actividades y tenemos los mejores recuerdos de Guillermo, con sonrisa que él tenía, no se nos va a olvidar nunca, así que siempre cuenten con nosotros y aquí estamos para ustedes. Gracias. 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 El curso militar 1999 va a tomar ubicación para iniciar el desfile de honor ante las autoridades. En aquel año se graduaron 132 oficiales, de los cuales 16 eran damas. Las mujeres ingresaron el año 1998 y durante dos años recibieron la instrucción militar para graduarse de oficiales el año 1999. En que el director, coronel Fernando Duarte Martínez Conde, le hace entrega a cada uno de ellos el diploma que los acredita de oficiales. En aquel tiempo eran profesores, el teniente coronel Hernán Fuentes de Soaín. Gran y destacado deportista que tuvo la escuela militar. Además, el profesor Fernando Cortés Maldonado, que era especialista en historia militar, estuvo durante 30 años en la escuela militar, recibiendo la condecoración correspondiente. Además, estuvo de profesor don Carlos Mercado Chuller, destacado docente del área de la física y las matemáticas. En aquel tiempo estaba de profesor don Pedro Richuli, que fue presidente del centro de profesores de la escuela durante todo el periodo. Don Fernando Jerez, profesor de lenguaje, de castellano, a quien le decían el pescado Jerez. La primera antigüedad la saca Iván Pérez Rodríguez, en tanto que la segunda la obtiene Roberto Rami Cisternas, que actualmente es el comandante del batallón curso militar en la escuela militar. La tercera la obtiene Rodrigo Gallardo Rodríguez, la cuarta Alejandro Ortiz de la Fuente, y la quinta antigüedad que aparece en el cuadro de honor de la escuela militar, Julio Cabello Pérez. El toque de cariño, anuncia el inicio del desfile de honor. Era comandante del curso militar en aquella época, el actual comandante en jefe, Ricardo Martínez Melantó. En tanto que el secretario de estudio era el teniente coronel Gunther Sieber Weiss. Está presente también en la tribuna, entre las autoridades, quien era el capitán comandante de la compañía de la promoción cuando se graduaron de oficiales. Además, el capitán Julio Parra Cereceda, quien posteriormente llegaría a ser general de brigada del ejército. Además, serán tenientes Francisco Arellano Sofía, actual director de la escuela militar. Luis Miranda, Gonzalo Arceo y Patricio Chacón. El actual director de la escuela militar está en este minuto en la tribuna. Con la tradicional marcha Radesky se inicia el desfile. De la promoción 1999. Al mando del mayor, Iván Pérez Rodríguez. Eluz belongs, folks. Eluz мар Te del mayor, Iván Pérez Rodríguez, megapíxen alulen. Esclier el 1999 wasn't being made in cruxada. Con el primer, Iván Pérez Rodríguez, Jupyza Rodríguez. ¡Gracias! 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 A continuación, el más antiguo de la promoción, el mayor Iván Pérez Rodríguez, se acerca a las autoridades para informar que el desfile ha concluido. Se encuentra también en la tribuna el que fuera director de la Escuela Militar, coronel Germán Villaruelo Maso.